Hemos tenido en las últimas dos semanas a 556 entrenadores de toda la República de México trabajando en el curso de licencia de un proyecto que tenemos en conjunto con CACAF y el sector amateur de México para mejorar el desarrollo del fútbol juvenil. El impacto que nosotros esperamos es que realmente el niño vuelva a jugar, que se vuelva a divertir en los entrenamientos y México lógicamente siendo un país tan grande queremos que se desarrolle todo este proyecto en toda la República. Le agradezco al sector amateur por esta gran capacitación que nos están dando. La verdad es que estoy muy contento con lo aprendido, con toda la metodología que nos han transmitido los profesores. Los compañeros han sido parte fundamental para poder entender esto y la verdad es que me voy con muchos aprendizajes, muy feliz y con muchas ansias de lograr aplicar esta metodología en nuestro club. La verdad que ha sido una experiencia inigualable el venir aquí a Toluca a compartir algunos sueños. Uno de ellos es seguir la experiencia con CACAF. Es importante para el país porque tenemos que ubicar un criterio para que nuestra metodología en el sector amateur que finalmente es la base del fútbol profesional sea la misma. Agradezco al sector amateur la invitación, a CACAF que se preocupa por bajar este tipo de capacitaciones al sector y sobre todo agradecerle a todos los que están inmiscuidos en este tema.